Un repunte en turismo local es lo que se espera para este 10 de mayo con motivo de la celebración del Día de las Madres y es que de acuerdo con la autoridad, sitios como la Peña de Bernal, Tequisquiapan con su ruta del arte que es hoy vino, los sitios arqueológicos, así como la Sierra Gorda, son muy concurridos y más tratándose de una celebración que este año cayó en fin de semana. Es un gran día, es un viernes, entonces yo lo que quiero invitarlos es que por favor se acuerden que tenemos recorridos en Centro Histórico, que tenemos una pirámide en Corregidora, que tenemos zonas arqueológicas, que tenemos la Sierra Gorda, que tenemos la ruta arte que es hoy vino, vuelo en globo, haciendas, exactamente, tenemos queserías, tenemos espectáculos a caballo en cualquiera de las haciendas, de verdad vale mucho la pena que consultemos a mamá, no solamente un día. Son el sector restaurantero y hotelero los que ven mayormente reflejada la demanda, ello debido a la oferta de paquetes de desayuno, comida y cenas para celebrar a mamá, compartió que se tiene la página www.querétaro.travel, donde se pueden dar cuenta de los diversos sitios turísticos que oferta el Estado y que son opción para celebrar a mamá. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.